La generación H todavía alcanza porque yo ha hecho mucho que ya no soy de ahí Y algo muy inteligente que hizo él, a mí me consta que por ahí por el mes de febrero Decidió mandar todos sus cheques de regalías y de bonos a Brasil De tal manera que no nos pudiera tocar para obligarse a ser una base de clientes como nuevo Y de verdad que su resultado ha sido sorprendente Y con ustedes, desde la ciudad de Puerto Rico, Luciano Oliveira ¡Fuerte aplauso para Luciano! Hola, buenas tardes, soy Luciano Tengo justamente el mes pasado y estoy 10 años en la compañía Andrés hablaba español, hablaba inglés, hablaba puro portugués Empecé en el negocio, hablabas de mímicas Pero la verdad, nada es imposible cuando tú tienes una meta, tienes un objetivo claro Comencé con la herramienta de los clubes de nutrición, negué equipo de millonarios Porque negué equipo de millonarios y quedé totalmente estancado porque no trabajaba Simplemente estaba haciendo lo que estaba haciendo en el negocio Pero no solamente estaba haciendo, solamente poniendo mi volumen para cobrar los cheques Y simplemente llegó un momento que yo dije, ¿sabe qué? Mira, comencé a ver mis tabuladores que ya no cobraban sus cheques Comencé a ver mi gente que estaba indo del negocio Y yo dije, no, necesito hacer alguna cosa Pero necesito mostrar con el ejemplo, ¿verdad? Ah, perdón Necesito mostrar con el ejemplo, ¿verdad? No tengo que decir para mi gente más lo que tienen que hacer Tienen que ver lo que yo estoy haciendo Para que ellos puedan hacer las mismas cosas que yo estoy haciendo Me moví de un estado porque yo quería parar y ser gerente de gerente de tapadores de problemas Y quería empezar un nuevo estado Lo que yo hice simplemente, ya no voy a cobrar los cheques Voy a ir de puras ventas 100% ventas Llegué a Puerto Rico Y para mí fue muy difícil como equipo de millonarios Sabiendo que tenía 16, 14 mil dólares Viviendo en una casa, solamente en un colchón Para mí fue súper frustrante Me iba a llegar a esta casa y viviendo en un colchón Y sabiendo dónde está el dinero que tú te digo que ganas Yo digo, no te preocupes porque tú sabes que no tengo el dinero Y este, mi primer mes del Club de Nutrición Antes de abrir el Club de Nutrición Tenía 5 mil invitaciones todos los días de las 6 de la mañana a las 11 de la mañana Mucha gente no sabía lo que hacía Yo grababa las invitaciones Sentía todo lo que era un novesito hacer otra vez el trabajo en la calle Este, mi primer promedio fue de 16.89 con la ganancia de 1.063 Yo recuerdo que hablé con una persona y le dije Tú crees que con eso voy a pagar todos mis billes Pero le digo, mira, sigue haciendo lo que estás haciendo Tú vas a ver que va a funcionar En el siguiente mes, mi promedio fue de 141.82 Para ganar más de 9.607 Este, bien yo podía creerse de todo Como yo podía, nunca tenía ganado todo, pagado todo de ventas Y por primera vez en el balón pude te pagar todo de ventas Este, yo pude recordar que me enseñé a mi mamá Tres bolsas llenas de dinero Y diciendo, mira ese todo el dinero que gané del club de nutrición Y este, y gracias a hacer eso Este, toda mi organización comenzó a ver lo que yo estaba haciendo Este, antes de la organización Aquí Antes del plano, estos eran todos mis abogados que yo tenía Este, unos cobrando, otros no cobrando cheque Después que me hubieron todo haciendo lo que yo estaba haciendo Que yo estaba viviendo de las ventas Que yo estaba haciendo todo un registro Ahorita, en la organización que yo tengo ahorita Son dos nuevos equipos de milionarios Dos cortes de equipos de milionarios Verdad, este Varios que no estaban cobrando cheques Están cobrando sus 2.500 dólares de cheques Ahorita son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 tabuladores de primeros niveles Que están cogiendo para el siguiente nivel Y este, y de los cheques En febrero, en febrero tenía 12.917 Con 0.5, con ventas, con todo En marzo tenía 22.201.06 Con ventas, con todo En agosto, este, 28.320 Y en septiembre de 29, 258 Y este mes está cumpliendo el suelo Que hace 5 años, con mi papá falleció Yo dije para él que no iba a defraudar Y este mes estoy haciendo mi tercero corte equipo de presidente Muchas gracias Gracias